Toda la tradición gastronómica del Huila, donde Chucho, la parrilla original, el mejor y más cercano restaurante campestre, Kilómetro 2, vía Neiva, Palermo. Pégase la rodadita. Por solicitud de un fiscal de Monterrey, Casanare, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Wilson Uriel Borges Cuesta, quien habría agredido sexualmente a tres menores de edad de 11, 10 y 9 años, dos niños y una niña, primos entre sí. El ente acusador le formuló cargos por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Un juez de conocimiento condenó a más de cuatro años de prisión a Fai Berlugo y Jenny Fernanda Valencia por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. Los hechos ocurrieron en Florencia, Caquetá. Según lo establecido por el ente acusador, los procesados venían delinquiendo desde agosto del año 2020 al servicio de la organización delincuencial Los Zorros, traficando estupefacientes en la modalidad de narcomenudo. Un fiscal de la unidad de vida de Neiva Huila presentó ante un juez con función de control de garantías a Luis Alberto Reyes López, presuntamente responsable de la muerte de un hombre y de atentar con tres personas más en Neiva Huila. Al parecer, el implicado disparó en varias oportunidades contra los integrantes de una misma familia, causando la muerte de uno de ellos y heridas de gravedad a tres más, entre ellos un menor de edad. Hechos ocurridos en el barrio Villa Magdalena de la Comuna 9 de Neiva. Por estos hechos, el procesado fue imputado como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado, fabricación, tráfico, puerto o tenencia de armas de fuego, entre otros delitos. Informó para Ondopita, Lorena Casanova. ¡Gracias! ¡Gracias!